Ya es hora de encontrar toda la humanidad En este mundo no aguanto más No aguanto más Desperté con ganas de no cerrar jamás Todas las cosas que hicieron mal Que hicieron mal Sofocando Todas las palabras que decías Solo mentiras Solo mentiras Voy a escapar Todas las cosas que no podía olvidar Es hora de borrarlas Ya que mi pasado no fue un sueño Fuego Sofocando Todas las palabras que decías Todas las palabras que decías Solo mentiras Solo mentiras Voy a escapar Todas las cosas que no podía olvidar Es hora de borrarlas Ya que mi pasado no fue un sueño Fuego Fuego Todas las palabras que decías Todas las palabras Gracias por ver el video Gracias por ver el video